49 minutos pasan de las 8 de la mañana, momento de hablar de fútbol en Desayunos Informales. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. Y ya estamos con Martín Charquero, ¿cómo andas Martín? La ausencia de Jaime por algo, por lo cual ahora me acabo de dar cuenta. Que Jaime siempre se va cuando venís, decís. No, no, hoy, digo, pasó algo. No, Jaime es nuestro nuevo Nacho Álvarez, que está de licencia y lo suplanta en la radio vecina. Entonces sale corriendo. Perdona haber preguntado todo esto, porque no tiene idea. No, porque lo decimos a veces, hay que explicarle a la gente también, que bueno, que se queda hasta esta hora y después lo perdemos. ¿Es eso o que no quiere hablar de la llegada de Ara Nacional? Por eso digo, capaz que es algo que le chocó, que sabía que le iba a decir algo. Igual todavía me parece que lo está como deglutiendo el tema. Bueno, pero en realidad, la verdad que el periodo de pases ha traído algunas cositas muy interesantes. Lo de San fue grotesco, por lo menos para el hincha nacional. Pensaste que te ibas a aburrir estos primeros días de enero y resulta que... La verdad que es insólito todo lo que pasó con San. Ahora, ¿era tan tapado que no tenían ni idea los periodistas? ¿Lo qué? Lo de Aguiar. Lo de Aguiar, ah, no, lo de Aguiar, seguro que no. Seguro que no. Aparte yo me acuerdo que esto fue el 25 de diciembre. Era el día que le dijeron para cerrarlo, o sea, un 25 de diciembre. Y hasta ahí no había salido por ningún lado. Absolutamente nada. Yo me acuerdo que estaba viendo para Telemundo y llamé al gerente deportivo nacional y cuando me lo dijo, digo, sí me estás haciendo una broma, no, no, en serio, y está arreglado. Yo creo, a ver, las condiciones de Aguiar no se discuten. Acá lo único que sí generó es el impacto. Es de un jugador identificado a un jugador que va al otro equipo y que la pasó mal un tiempo por gente totalmente intolerante y atrevida y que ahora, bueno, se acomodó un poco la situación. El mismo Medina lo había dicho, como que ya habían pasado los días bravos para él, pero la pasó mal. ¿De aguantar gente de los dos lados? De Nacional yo creo que ha aguantado mucho menos, ¿no? Porque la gente de Nacional cuando vio que el jugador estaba sufriendo amenazas, como que se le puso, ahí sí, ya masivamente a su favor. Cambió la actitud cuando el plantel lo recibe de la manera que lo recibe, capaz. Sí, pero ¿sabes lo que yo creo, Ceci? Que en un momento era, ese 25 de diciembre tirabas el tema en una red social y era 100% de hincha de Pegarol indignados y un 70% de hincha nacional que no podían creer lo que estaba pasando y que no estaban de acuerdo. Y un 30 que no era que lo apoyaba Aguiar, lo apoyaba Medina con la decisión. Me parece que ahora del 25 de diciembre a este 8 de enero, y bueno, yo creo que va a haber un 90% de hincha nacional que ya avalan la llegada y apoyan. Está pedido por el técnico. Claro, ¿las amenazas fueron a través de redes sociales o cómo fueron? Bueno, hubo algunas, el último me comentaban cómo lo habían hecho, habían armado un grupo de WhatsApp en el que le habían involucrado al jugador, pero un grupo muy masivo, muy masivo, gente. Es decir, de todos, metieron mucha gente y una de esas personas lo amenazó a Aguiar. Que es facilísimo de llegar, ¿no? Porque WhatsApp entras por un celular. El administrador de grupo es que vos... Claro, vos llegás directamente a la persona que amenazó. Pero vos sabés que yo no tengo claro si Nacional dio el paso de hacer la denuncia y si el jugador dio el paso de hacer la denuncia. Más allá de que se conoció lo que pasó. Y después sí, por Twitter lo que pasó fue, bueno, un montón de insultos agraviantes, gente que estaba de alguna manera involucrada en Peñarol. De hecho hay un caso, una persona que estaba involucrada, una corriente, que reconoció su error de haber insultado y que borró el tuit enseguida, un día después. O sea, me parece que esta es la típica demostración de la intolerancia con la que a veces nos domina el fútbol, es asombroso. Porque en otras profesiones no pasa lo mismo, ¿no? Con las decisiones profesionales que toman otras personas. No, no, porque también yo creo que va por otro carril. Vos podés cambiar de partido político. Podés votar en un año, en unas elecciones al Partido Nacional. Y cinco años después vas y vos estás al frente. Y queda en eso, o sea, queda como que vos vas eligiendo. Pero el fútbol no lo es. Sí, pero de hecho, políticos que se han cambiado de partido, hay. Vos tomás una decisión de un equipo de fútbol. Y es para toda tu vida. No hay muchos casos de cambio. Entonces, como que la gente convive también con eso. O sea, no acepta que un futbolista pueda jugar, pueda gritar, besar una camiseta. El problema es cuando el futbolista dice que es hincha de uno. A pesar de la lista que podemos hacer. Por eso creo que este caso de Aguiar le debería servir a, no a los jugadores ya hechos, a todos los otros, los que están arrancando. Muchachos, cuídense con lo que dicen. Cuídense con besar la camiseta y jurar fidelidad para toda la vida. Porque no existe en el fútbol tampoco. No existe mucho suerte en la vida, digo, pero no existe en el fútbol tampoco. O háganlo convencidos de que... De que después no se van a cambiar. Pero vos a los 20 años, vos podés asegurar lo que vas a hacer a los 35. No sabés, aparte es trabajo. Y aparte vos vas por plata. Es trabajo. Y vos no sabés si un día no te llega una situación incómoda con tu amor de toda la vida que sentías a los 20, que era tu club de fútbol, y un día el club de fútbol te traiciona y te dice, ¿sabes una cosa? Yo no quiero que vengas vos, quiero que vengas él a jugar. Entonces vos te vas a sentir despechado totalmente, tocado y digas, bueno, ahora para molestarlo voy y firmo con él. Hasta que la muerte no se pare, no existe Garzolio, por ahí están los divorcios. Así que bueno, cosas que pasan, ahora ya está, ya está más tranquilo todo. Ahora ya está aplacado el tema. Bien, ¿qué pasa con Amaral? Leí hoy en referí que se lo ofrecieron a Peñarol. En realidad me cuesta creer que se lo hayan ofrecido, pero bueno, si manejan los colegas esa información debe ser así, lo que no me lo imagino Amaral yendo a Peñarol en este momento, pero entre otras cosas, no digo tanto por el jugador, no, no, no está jugando, yo me imagino más por el lado de Peñarol. Peñarol, o sea, ahora si Peñarol quiere hacer un golpecito mediático para hacer una tocada de cola nacional por lo de Aguilar, capaz que lo hace. Sí, una revancha. Pero creo, te pones a pensar, el año de Aguilar, la carrera de Amaral, la carrera de Amaral está en picada, pero feroz, o sea, si el jugador no agarra un equipo en el que pueda jugar mucho más domingo de los que descansa, llegó al Mundial. No, no, porque la carrera de Amaral se puede terminar en breve. Eso fue el golazo, después se lesionó y a partir de ahí... ¿Cómo está con el tema del peso? Decisiones también, ¿no? Ah, sí, bueno, pero eso fue también a decisiones de su representante, Fonseca, ¿no? Sí, de su representante y del jugador que avala. Que en realidad también lo había sacado para entrenarlo aparte y que adelgazar. Claro, en un momento el jugador lo que tomó como decisión de su representante era saquemos a Amaral de Nacional para hacer una preparación física única, tan única que no la hizo nadie. Miguel. No, no, y los resultados, y en la cancha no se vieron. Pero lo peor fue que lo sacó de jugar al fútbol. O sea, durante cinco meses Amaral no tenía un sábado o un domingo donde jugar oficialmente. Sí, claro. Un verdadero experimento que no tiene nada que ver el profesor, a quien contrataron, que es un fenómeno, además, un tipo... ¿Quién es? El profesor Andrés Barrios, un tipo que viene el... Los mejores partidos de Uruguay van con él. Claro, Andrés Aramaldonado. Este no es el tema, el tema era si era lo que necesita un jugador de fútbol. Y después lo llevaron a... Después empezó una desesperación para ver dónde jugaba Amaral y terminó apareciendo Racing de Argentina. Pero no Racing, plantel principal, Racing, tercera división o reserva, como le dicen los argentinos. Y ni ahí jugaba tampoco. Y ahí jugó muy poco. Lo que pasa es que muchos, que son memoriosos, se quedan con un gol y con un caño que hizo Amaral en un partido de reserva clásico contra Independientes. Pero si te pones a buscar la estadística... ¿Qué edad tiene Amaral ahora? Y calculele qué tiene que tener ahora, 21 como mínimo. 21. Bien, bueno, seguimos hablando. Ahora retomamos lo de Sand, que fue un ida y vuelta. Bueno, lo de Sand se terminó definitivamente. Ya esto ya no hay más vuelta atrás, nacional. También esto tiene mucho gracia con las historias, con las relaciones de pareja, ¿no? Que de un lado, a veces cuando se corta abruptamente, hay una persona que dice, bueno, fui yo el que tomé la decisión. Y capaz de otra persona dice, no, fue en conjunto. ¿Te dejé yo? Claro. Y acá lo que pasó fue, en un momento salió el representante de Sand el viernes de noche a decir, arregleó Sand con Deportivo Cali. Y en ese mismo rato salió una señora a decir, nosotros dimos por terminada la decisión. A ver, toda esta negociación. Me parece que Sand eligió al otro, digamos, no a la otra. Sand eligió a otro y nacionalizó todo lo que pudo. Digo, a veces hay veces que los dirigentes reciben crítica porque no pueden ser una negociación. La verdad que nacionalizó de todo, de todo. Subió lo que podía pagar tres veces. Utilizó gente cercana a Sand como para decir, muchachos, denme en una mano, convenciéndolo. Venite a Curuguay, que es más tranquilo que Colombia. Damonte lo llamó, que no está en Nacional hoy en día, pero está ahí identificado con Nacional. Lo llamó. Damonte estaba convencido que lo había convencido. Por lo que el jugador le decía. Lo llamó Jadson Viera, lo llamó Mario Regeiro, lo llamó Lembo, lo llamaron todos. Cualquiera que pudiera tener algo que ver. Como una decisión. Jadson Viera y Regeiro pasaron por la luz. Y aparte pensaron que esto era... Que bueno, que lo iban a convencer con el entorno, la referencia, el Uruguay que estaba... Faltó que lo llamara el Chano, que está de amigo de Lembo. La verdad que lo llamaron. La parte de color es inentendible, no sé cómo surgió. Yo no sé cómo es el vínculo de Lembo. No sé si va a jugar el Chano Nacional o qué. Pero la verdad que Chano está en toda la... El Lembo está en toda la foto con Chano. Ayer vi otra vez, ¿no? La viste de vuelta. Sí. Corriendo. No, no, bueno. La piscina y corriendo. Vi dos. Yo vi otra ya. ¿Otra más? Otra con Chano ahí. ¿Ves qué se está quedando en el este? Debe estar ahí. Capaz que se está quedando en la casa de Lembo. Lo está entrenando, por eso ya le iban a correr. Debe ser así. Bueno, lo está... Por eso, capaz lo están entrenando cuando están en el plantel. Bueno, pero lo que te decían, entonces esto se nacionalizó todo lo que podía y a la larga para un jugador extranjero importa la plata. No importa todo lo demás. Son muy pocos los que se dejan llevar porque el Uruguay es el paraíso. Qué divino. Me quedas cerca. Dame la plata. Y ya está. Bien, y vuelve el color Romero. Sí, ya volvió Romero. Ya entrenó Romero de Pena y Aguiar. Son los tres jugadores nuevos de Nacional. Peñarol entrena hoy de tarde y ya se va para Colonia. Lo que me imagino también para el departamento de Colonia está bueno y para un montón de niños que quieren ver a sus jugadores. Lo van a tener hasta el sábado. Peñarol está así cerca de hacer una transacción, una transferencia que si la hace, para mí es la más fuerte ahora, hasta hoy, del mercado que es Fidel Martínez y lo cierra este ecuatoriano. Es un muy buen jugador. Da otro salto de calidad, Peñarol. Como lo digo cuando trajo a Gargano. ¿Es un volante por afuera? No, es un delantero. Más punta. Es un delantero por afuera, pero es más punta. Pero este Peñarol podría entrar en el lugar que dejó Rossi, por ejemplo. Sí, podría jugar ahí perfectamente. Pero es un jugador de nivel continental. No es elección ecuatorial. Ahí se desplega más el plantel de Peñarol. Se puede cerrar hoy perfectamente porque Peñarol ya llegó al acuerdo con el club. O sea, Peñarol hizo todo lo que había acá. ¿Dónde estaba jugando Fidel? Estaba jugando en México. Su ficha pertenece a un equipo mexicano. La verdad que también digo que Peñarol en esto eligió bien y tuvo esos toquecitos de suerte que no todos los clubes tienen. Que el equipo mexicano diga, bueno, yo acepto. Necesito que se vaya, seguramente por un tema de cupo. Necesito que se vaya, yo me voy a hacer cargo de gran parte del suelo. No pasa siempre. No. No pasa siempre. Pero bien, lo hizo muy bien Peñarol. Que Peñarol tiene que apuntar así en esta pretemporada, ¿no? Un zaguero más que ya tiene, un volante más, un delantero más irá. Yo creo que va a traer un delantero más. Un delantero más. Yo creo que va a traer un delantero más. Y también, bueno, me gustaría ver. Bueno, hoy se conoció que Jefferson Quintana se va a jugar a los Estados Unidos. Es una baja y, bueno, para eso trae también a Maldonado. No sé si no trae algún zaguero más Peñarol. Otro zaguero más. Y, bueno, el otro día también el técnico dijo, perdón, los dirigentes dijeron que Peñarol va a querer buscar un marcador de punta. Por izquierda calcula. Así que no me sorprendería que Peñarol también apuntara a ese lado. Pero después es un equipo muy hecho y de mucha calidad. Por eso, lo de Fidel Martínez es un escalón más en calidad que sube Peñarol. Sí lo trae, ¿no? Bien. ¿Cómo se acontó el tema de la deuda que tiene? Peñarol paga, antes de que el jugador estalló en la Colonia, paga un mes. Lo que pasa es que también le fueron muy claros y a los jugadores, hoy hablé con un jugador que me dijo, que nos deben plata, nos deben plata. Y aparentemente la vamos a poder cobrar recién en junio o julio. La deuda del 2017. Pero los dirigentes de Peñarol hicieron algo que a los jugadores los sacudió porque no se lo esperaban. Esas imágenes que nosotros estamos viendo detrás nuestro, que es cuando los jugadores llegaron ese primer día, supuestamente, del entrenamiento. ¿Ven? Ahí empiezan a aparecer algunos dirigentes de Peñarol. Esto pasó jueves pasado. Y fueron todos. Los jugadores llegaron y de repente empezaron a ver que venían dirigentes de Peñarol y que venían y que venían y de momento ya perdieron la cuenta de cuántos dirigentes de Peñarol. ¿Saben cuántos eran? Eran 11. Toda la directora. Los 11 dirigentes de Peñarol fueron y se pararon frente a los jugadores y le dijeron nosotros reconocemos el problema económico que tenemos y le vamos a decir, ¿cómo vamos a hacer para pagarle? Los jugadores se sorprendieron por tanta gente en frente que le estaba hablando y aparte se sorprendieron porque no les estaban diciendo traemos la plata y hoy ya tienen... Una fórmula de pago, es poco común. Pero tampoco le dijeron cuándo la fórmula. La fórmula de pago se empieza a armar ahora. Se va a presentar en marzo la fórmula. ¿Cómo se les va a pagar? Se les va a presentar en marzo. Y a partir de junio o julio se les va a empezar a pagar todo el 2017. Pero les garantizaron que en el 2018 van a recibir 12 pagos, como le pasa a cualquier trabajador acá en Uruguay. Uno por mes. Uno por mes, que a veces en Peñarol, por ejemplo, se pagaban en 8 veces en vez de 12. Sí, o bueno, como venía pasando, a veces no se pagaba un mes cada vez. Les dieron una seguridad económica para este año más la posibilidad de cobrar la deuda. Claro, hay que estar los 11 ahí, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el nuevo tesorero de Peñarol, que el nuevo tesorero es el ex ministro de Economía, Isaac Alfie? Mirá, para el plan de pago tiene muchísimo que ver porque lo está ideando él. Ahora, Peñarol tenía a alguien que no era tesorero, que era vicepresidente del club, pero que funcionaba como un notable tesorero, que era Walter Pereira. Yo la verdad que no tengo claro lo que pudo haber empezado a cambiar ya en Peñarol Alfie, pero tengo claro sí todo lo que hizo Walter Pereira. Walter Pereira reestructuró totalmente al club, lo profesionalizó en áreas insospechadas en un momento para Peñarol. Y estoy seguro que si le decís a Barrera, elegí a alguien que no está en la directiva, poné un decimosegundo integrante, elegílo y lo traes y te dice Walter Pereira. O sea, fue fundamental. Perfecto. Martín, muchísimas gracias. Te esperamos la próxima. No te vimos cantar con Marcelo Tejera y al Ruso Pérez con Cristian Castro. No me imitó, pero raro, la verdad. Estaban ahí abrazados, coreando, estuve chateando con Marcelo. Tenía una emoción Marcelo Tejera. Además, lo conoció y dice que Cristian Castro, lo primero que le dice, sos igualito a mí. Y claro, sí, pero Tejera hace 20 años que quiere ser igual que Castro. Igual, igual, igual. Y el corresponsal del observador que estuvo cubriendo y que además lo nombra en un momento a Tejera con su parecido, es genial ese fragmento. Es un buen artículo, recién me lo leí. De Tabárez, Nicolás Tabárez. Léalo en la web porque es buenísimo. No te vimos ahí, ya vimos. Llemo con el Chano. Marcelo Tejera con Cristian Castro. ¿Qué pasa, charquero? Solamente una cosa en serio. Tejera yo lo conozco y sé que no se molestaría, de verdad lo digo, si vos pones ese video. No se molestaría porque él es... A él siempre ha demostrado su fanatismo. No lo querés pasar después para más. No tengo problema. Yo me voy a ir, pero lo voy a ver tranquilo, pero seguro ver esa imagen de Tejera abrazado. No sé si lo tienen arriba en control para irnos ahora. Cantando. No lo tienen ahora. Le digo abrazado, abrazado a un gran amigo de él. Al Ruzo Pérez. Un muy buen tipo como Ruzo Pérez, que no sé cómo. Que la última vez que lo vi lo vi con una venda en la cabeza, dejando toda la cancha y ahora logró ponerlo. Cristian Castro con Tejera. La imagen del Mundial del 2010 era Ruzo Pérez ensangrentado y ahora es... Y ahora es cantando con Cristian Castro. Lo está llevando por el mal camino, Tejera, claramente al Ruzo. Hay que separarlos. Martín, muchas gracias. Vamos ahora a repasar los datos del tiempo.